Tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. Señor Presidente, estamos ante uno de los temas que impactan en la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos, de los que trabajan, los que producen, causando niveles de sufrimiento y angustia y consecuencias sociales económicas y laborales que yo catalogaría de desestabilizadoras. El tema de la tarifa en la Argentina tendríamos que remontarnos muy lejos, porque lo que tendríamos que discutir en todo caso es el modelo de producción y generación de energía en la Argentina. Yo no estoy convencido de que todos tengan que estar en manos del Estado, pero tampoco que todo tenga que estar en manos privadas y tendríamos que ir hasta los 90. Y quisiera saber en los 90 qué posición política, cuando todo se privatizaba, tenían cada uno y en cada espacio político, y qué defendían esos espacios políticos entonces. Y de entonces heredamos una matriz claramente desequilibrada en términos energéticos y privados. Quiero discutir por qué tiene que estar en manos privadas, por ejemplo, se acaba de privatizar la central termoeléctrica de Sauce Viejo, de mi provincia, la Brigadier López. ¿Por qué razón estratégica tiene que estar en manos privadas? ¿A qué estrategia desarrollo? Situación que ameritó que presente un proyecto de informes que espero que sea contestado, porque en esa privatización o en esa concesión hay una empresa que conecta al negocio de las tarifas y de la energía al más alto nivel del poder ejecutivo con una persona muy allegada al Presidente de la Nación. No prejuzgo, quiero que me informen solamente eso. En todo caso podríamos estar ante un problema ético. Pero el problema de las tarifas viene de lejos en la Argentina, tenemos que hacer una discusión de fondo en este país. ¿Cuál es el error que yo creo que comete el Gobierno Nacional? Para mí son de tres tipos, de tres características. El primero claramente, una absoluta desarmonía en las tomas de decisiones, porque por un lado querían en el 2016 enfriar la economía mediante políticas monetaristas que bien definí anteriormente, y por el otro hacían un aumento del cuadro tarifario agresivo, virulento, que aumentaban los costos de producción y distorsionaban todos los precios relativos de nuestra economía, generando inflación. En un contexto económico recesivo, esto es, el empresario pyme y el comerciante vendían menos, le aumentaban los costos de producción, no lo podía trasladar al mercado. El segundo error, o tal vez no error estratégico, tal vez una convicción de algún sector del Gobierno Nacional, no de todos, porque coincido que la Unión Cívica Radical de este tema sabe mucho y no fue consultada, y es necesario que tenga la valentía de debatir de cara a su historia y lo que representa la energía en la Unión Cívica Radical y en su historia este tema en el país. Pero dolarizaron la determinación del precio de tarifas, no estamos definiendo el valor de las tarifas por el costo de producción nacional, esto lo sabemos, porque hay un sector que cree en la teoría del derrame, que dolarizando las tarifas, que determinando el precio por el mayor volumen importado del país, íbamos a darles un conjunto de empresas, un colchón para que puedan invertir especialmente en vaca muerta, y cuando vamos a analizar las inversiones, Presidente, no son proporcionales a la renta extraordinaria que han recibido. Tercer componente, primer semestre del 2015, estimados colegas, la proporción del gasto público destinada a la energía era el 11% y quien habla cree que el déficit energético era preocupante en 2015 y que muchos de ustedes tienen razón en discutir ese tema. De hecho, los dos candidatos a Presidente de la Nación lo tenían, que protagonizaron en noviembre del 2015 el balotaje, lo tenían en el debate, querían debatirlo, estaban preocupados por este tema. Del gasto público total, el 11% se destinaba al déficit energético en términos de subsidios, pero también se destinaban en el primer semestre del 2015 el 8% al pago de intereses de la deuda. Cuando vamos dos años posterior al primer semestre del 2015 y nos paramos en el primer semestre del 2017, vemos que el subsidio a las tarifas se redujo del 11% del gasto público total al 5% y el pago de intereses de la deuda del 8% saltó al 12%, significa que todo el esfuerzo argentino de la producción, del comercio, de las familias, no sirvió para nada porque fue mínimamente entonces, para no hacer ninguna otra valoración subjetiva, licuado por el pago de intereses de la deuda, entonces ahí donde uno dice cuál es la estrategia energética y la política energética de un país, yo creo presidente que estamos ante una nueva situación en lo que es la energía en la Argentina, por errores, por convicciones o por omisión, estamos ante una nueva oligarquía de la energía en el país, muy pocas empresas concentradas con mucho poder económico están en una posición determinante a la hora de la definición del valor de las tarifas, de las inversiones, etc. Y no hay ningún marco regulatorio, ninguna voluntad política que pueda entablar con ello una negociación de igual, igual, presidente. Y esto lo demuestran los balances, que acá se ha dicho claramente, los balances de las principales empresas de gas del país, por ejemplo, termino, permítame un minuto más, señor, le pido un minuto. Menos, medio minuto. Metrogras, 700 millones de pesos de ganancia neta, gas Cuyana, 588, gas Natural Van, 542, gas del Sur, 2.793 millones de pesos de ganancia neta. Ahí es donde la política tiene que saber negociar con el sector privado. Ahí es donde el gobierno y el oficialismo tiene que darle más rueda a los sectores políticos y a los que saben de energía. Ahí es donde esto no tiene que estar en manos de aquellos tecnócratas y ligados a intereses privados porque la energía es soberanía, la energía es desarrollo, porque en el mundo la energía se lo define a partir de los intereses estratégicos de un país y a partir de lo que el mercado también necesita, ni todo estatal, ni todo privado, interés público, interés nacional, mucha alta política y mucha transparencia. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.